Hola, bienvenidos a Deportes 2022. Mi nombre es Milena Melio y hoy tengo el agrado de entrevistar a Belén Bobadilla. Ella es de Paraguay y actualmente está viviendo en Bolivia. Así que nos va a comentar un poco sobre lo que es el fútbol para ella, ya que es jugadora de fútbol. Y bueno, en este tiempo se tuvo que mudar, así que momentáneamente no está jugando, pero tiene muchas cosas para contarnos. Así que un gusto tenerte con nosotros, Belén. ¿Cómo estás? Hola, Milena. ¿Qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y bendiciones para todos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo que nos podés comentar de tu último año fútbolístico? ¿Qué podrías destacar? Y bueno, creo que para todos fue un año desafiante, ¿verdad? Porque volvíamos de la pandemia y las restricciones que se pusieron eran muy chocantes para casi todas las futbolistas. La convivencia era muy distinta, teníamos que estar cuidándonos. Y fue muy, muy desafiante, pero gracias a Dios fue un año muy bueno. Tuve muchos desafíos futbolísticos y personales, ¿verdad? Pero fue un año muy bueno futbolísticamente. Gracias a Dios fue un buen año. Sí, me imagino con el tema de la pandemia todo se limitó bastante, así que complicó distintas áreas de la vida de cada persona. Me imagino también en lo que es el deporte, pero seguramente también deja tus buenas cosas y que habrás aprendido mucho también en el club que estuviste antes. Tengo entendido que estuviste en Cerro Porteño, ¿no? Si no me equivoco. Y Club Guaraní. Así que, ¿qué nos podrías también comentar de estos clubes donde pasaste? Bueno, en el Club Cerro Porteño prácticamente di mis primeros pasos futbolísticos, porque fue el club que me enseñó todo. Ahí comencé, me establecí y logré ser quien soy, ¿verdad? Futbolísticamente. Me enseñaron muchísimas cosas. Con Cerro Porteño tengo cuatro campeonatos absolutos y uno clausura. Y es un club súper bueno, súper profesional, al cual estoy muy agradecido con los técnicos de esa época y con el club mismo, por la forma de trabajar. Qué bueno, y cuántos campeonatos. Así que te felicito por eso. Seguramente debe dar mucha satisfacción, más que llevar tanto esfuerzo y desempeño. ¿Y qué es lo que a vos te motivó por primera vez decir yo quiero jugar a la pelota o me quiero dedicar a este deporte, al fútbol? ¿Qué es lo que vos decís que te motivó a llegar a eso? Bueno, y la verdad es que mi padre fue exfutbolista también. Y entonces prácticamente yo y mi hermana crecimos por las canchas. Y eso fue lo que más me motivó ver a mi papá jugar, jugar desde chica así con hombres ahí en la cancha. Siempre, siempre me apasionó el fútbol por ese motivo. Bueno, qué lindo. A mí me gusta mucho el fútbol. La verdad que soy bastante fanática. Y si bien no juego a la pelota, pero cada vez que tuve la oportunidad, así como un tiempo libre y que hay más gente que se copa, por ahí me suma por un partidito. Así que está buenísimo. Y recuerdo también de chica fuerte a mi papá, acá en el patio de casa, con mi hermana. Así que es algo muy lindo el fútbol y que lleva eso, esa pasión también. Y bueno, qué bueno que pudiste experimentar y adentrarte un poco en este mundo futbolístico. Y bueno, ¿en qué posición jugabas? ¿En cuál te sentías más cómoda? Yo soy lateral izquierda. Siempre jugué en esa posición y la verdad es que es una posición que me encanta. No cambiaría por nada. El sacrificio de ser defensa es muy hermoso. Muy hermoso. Defender el arco, matarse por cada pelota, como se dice. Es un arte hermoso, la verdad. Y no cambiaría mi puesto. Qué bueno. Genial que encontraste tu ubicación en cada partido, que pudiste desarrollarte en esa área que te sentís cómoda. Y respecto a tus compañeras, ¿cuál era tu vínculo? ¿Tenés algún recuerdo para destacar con alguna de ellas? O seguramente deben seguir la amistad con más de una, ¿o no? Claro, claro que sí. El fútbol me dio muchas buenas amigas. Tengo varias amigas que me dio el Club Cerro Porteño, que muchas están en el exterior jugando por España. Y otras amigas que me dejó el Club Guaraní, que fue un muy buen grupo también, que casi todas siguen jugando y están en el extranjero. Tengo varias amigas que están, gracias a Dios, jugando en el extranjero y eso me pone muy feliz. Y las amistades que hice en el fútbol no las cambió por nada. Me imagino y qué bueno que puedan mantenerse en contacto más allá de la distancia. Y bueno, por otro lado, ¿a vos te gustaría mejorar algún aspecto técnico en vos? ¿Qué sentís que por ahí puedes seguir puliendo? Claro. Una como un futbolista cada día busca más mejorar. Nunca se complace, vamos a decirlo. Cuando te logras salir a un centro, querés hacerlo aún mejor. Y te digo que siempre quiero mejorar en el tema de los centros y de los siempre. Quiero más, más, más. Nunca me, ¿cómo se dice? Nunca me conformo con lo que ya estoy. Quiero siempre ser la mejor. Y cuando se juega, sí. Tenés, digamos, esas ganas de superarte, que es muy bueno de no conformarte, sino que seguir avanzando. Así que es un buen punto ser competitivo de alguna manera. Y también, a su vez, aprender a trabajar en equipo y como equipo poder avanzar debe ser un gran objetivo. Y respecto al último año que te dedicaste al fútbol, que fue en Club Guaraní, si no me equivoco, ¿qué partido por ahí considerás que fue injusto para el club? La verdad es que para nosotras siempre hay un poco más de injusticia cuando nos enfrentamos a un equipo más grande, vamos a decirle, como Cerro, Limpia, Libertad, hay un poco más de favoritos como hacia ellos. Así que cada vez que jugábamos era esa nuestra lucha con Guaraní. Enfrentarnos a veces a los referees, a que en los otros equipos hay con más peso, vamos a decirle. Pero de todas maneras, también Cerro Porteño, Club Guaraní, son equipos muy conocidos y relevantes. Así que debe ser todo un logro también llegar a cada uno de ellos. Claro, y son excelentes. La formación que se tiene en los dos equipos. No me quejo de nada, es un sacrificio continuo y poder jugar en esos dos equipos es un privilegio. Para mí fue un privilegio defender esa lucha. ¿Cuánto tiempo te demandaba el entrenamiento, jugar y abocarte a lo que es jugar en un club tan profesional? Toda la semana prácticamente, porque no te conformás con los días de práctica en el club. Sí o sí tenés que hacer trabajos extra, como la milla extra, ¿verdad? Tenés que siempre ir puliendo, tenés que ir trabajando más, porque el fútbol es una competencia sana. Es competir entre tu amiga, pero es así, es lo lindo, ¿verdad? El deporte. Pero entrenábamos, vamos a suponer, de 3 de la tarde a 5, 5 y media a veces. Y en Guaraní entrenábamos de 7 a 9, 8 y media a 9. Era bastante sacrificado. Sí, me imagino que lleva bastante tiempo y que seguramente tuviste que por ahí dejar de lado otras cosas para poder dedicarte al fútbol, ¿no es así? Así es, muy cierto. Era mucho mi dificultad en el tema de los estudios. Tenía que tratar de hacer dribbling con mis estudios y los entrenamientos. Pero se puede, todo se puede. Bueno, justamente estás hablando de los estudios. Me comentabas que estudiás administración de empresas, ¿no? ¿Qué le puedes comentar de tu carrera que te llevó también a seguir esta profesión? Claro. Cuando empecé recién a estudiar en el 2018, empecé con periodismo. Dos años de periodismo y después me cambié de carrera, me cambié de administración y me di cuenta que eso es un poco lo que más me atrae. Los negocios, el tema de las empresas, de los números. Buenísimo. ¿Y en qué año arrancaste a estudiar? Ah, empecé en el 2019. Apenas terminé el colegio, empecé. Después tuve que pasar, justo cuando empecé, llegaron al año siguiente la pandemia. Y tuve que adentrar a todo esto del online, del Zoom, del Google Meet. Y toda una odisea prácticamente. Claro, no le quedó otra a ninguno de zafar de lo que son las plataformas como Zoom y demás. Y que ahora igual le damos mucha utilidad, como para esta entrevista, por ejemplo. Así que tuvimos que aprender a la fuerza, acostumbrarnos también a manejarnos de manera virtual. Y que, bueno, por este lado también nos ayuda a que uno esté más acostumbrado para afrontar, por ejemplo, la conversación en la entrevista. Y bueno, ¿conociste en algún momento a Argentina? ¿Tuviste la oportunidad? No, pero siempre quise ir. Tengo primos que viven en Argentina. Y sé que algún día voy a visitar ese hermoso país. Algún día voy a visitar. Qué bueno. Ojalá que puedas llegar y conocer nuestro país. Y bueno, ahora estás viviendo en Bolivia, porque ahí realizaste tu hogar, tenés tu pareja, que también es un futbolista. Así que no sé qué nos querés comentar de él. Y cómo es el plato entre ustedes, ya que los dos son muy futboleros seguramente. Así que deben hacerse correcciones también. O opinar un poco uno del otro en lo que es el fútbol, ¿no? Así es. Mi esposo es futbolista. Y siempre es eso. Nuestra conversación, nos sentamos a ver un partido que ha sido de Champions. Y ahí está nuestra conversación en debes hacer como él. Debes hacer como este. Y mutuamente nos corregimos y a veces nos pichamos por cómo nos decimos. Pero es cosa del fútbol, ¿verdad? Siempre es para buscar mejorar. Y gracias a Dios es súper buena. A veces entrenamos juntos también cuando él tiene libre. Y así en ese sentido nos llevamos súper bien, gracias a Dios. Buenísimo. Y a su vez, entre Bolivia y Paraguay, ¿qué diferencias encontraste vos en lo que es el fútbol puntualmente femenino? Claro, es con todo respeto hablando, ¿verdad? En Bolivia aún falta mucho desarrollo en el fútbol femenino. Las autoridades deben darle un poco más de importancia a lo que es las divisiones femeninas. Porque en Paraguay, gracias a Dios, está súper avanzado, súper profesional ya es. Desde todo, desde cómo el club mismo se interesa en las mujeres, dándonos indumentarias, dándonos vitaminas en los entrenamientos mismos. Tenemos un campo de juego en Paraguay designado para nosotras. Tenemos todos doctores, quinesiólogos, cosa que acá llegar y es medio un poquito chocante, ¿verdad? Querer seguir con esta profesión es un poco chocante. Pero Dios quiera y las autoridades se interesen más por las chicas, porque las chicas dejan en alto también a su país. En Paraguay hay muchas de mis compañeras que están jugando en el Valencia, en el Rayo Vallecano. Dejan en alto gracias a eso. Se nota la diferencia futbolística. Y con el tiempo, bueno, las mujeres han tomado más de seguir adelante en lo que se proponen y en el fútbol ha avanzado bastante. Y cada vez está como más popular también y me parece buenísimo. Y ojalá que, como decís en Bolivia, pueda desarrollarse más el fútbol femenino y darles más importancia y todas las herramientas para que pueda crecer, como así lo ves vos en Paraguay. Y a vos, ¿te gustaría llegar a algún club determinado que sería tu sueño para jugar? O sea, ¿te gustaría volver? Claro, me gustaría volver. Si Dios quiere jugar aquí en un club también, ¿por qué no volver a enfocarme? Pero siempre fue mi sueño jugar en el club cerro porteño, uno de los clubes más grandes de Paraguay. Vamos a decirlo, es que se dice Rista, por eso tuve la bendición de jugar en el club cerro porteño. Así que volvería a Cerro si tengo la oportunidad. Buenísimo. Bueno, y más o menos nos comentaste ya en todo esto, ya nos damos cuenta que el fútbol en tu vida es muy importante. Pero, ¿cómo lo definirías vos o qué significado tiene para vos el fútbol, no? ¿Qué nos podés contar? Y al fútbol, el fútbol es mi felicidad. Es mi felicidad. Gracias. Aparte que es sano practicar el deporte. Las horas que te quema es muy bueno. Como te va enseñando que la única forma en la que podés conseguir las cosas es con disciplina y sacrificio. No hay otro secreto y esa enseñanza, eso de caerte y volver a levantar, es lo más hermoso que te puede enseñar el fútbol. Es como la vida. Es la vida misma. Te caes, te volvés a levantar. Hay gente que habla de vos, pero tenés que seguir. No importa cuántas piedras te tiren, vos tenés que seguir haciendo tu trabajo en silencio para que te reconozcan en público. Que es lo más hermoso que hay. El sacrificio del futbolista es lo más hermoso. Bueno, qué lindo todo lo que nos comentás de lo que significa para vos el fútbol. Y es verdad que, bueno, que también deja buenos valores y el mensaje que nos estás dejando de levantarte y seguir. Y en parte, así es también con cada sueño que uno tenga, uno tiene que perseverar. Y como en toda área hay altos y bajos. Y qué bueno que puedas sacar lo bueno de todo eso. Y que a vos te dé tanta felicidad poder desarrollarte como futbolista. Bueno, y por otro lado, vamos a ir también cerrando. No sé, ¿qué ídola o qué ídolo en el mundo del fútbol tenés? ¿Quién te gustaría ser? ¿O de dónde te guías, por ejemplo? Yo soy lateral izquierda, pero el jugador que siempre me gustó, como jugaba es un central, ¿verdad? Y casi siempre copiaba todo de él, que es Puyol. Para mí uno de los mejores defensores, siempre me encantó Puyol, siempre. Siempre, por más que sea lateral izquierda, agarraba y como él barría, trataba de barrer y me salía todo, todo lo que él hacía, corría, me hacía los cruces. Siempre fue mi jugador ideal. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí, es muy admirable. Así que también está bueno esto de tener un referente para uno, por ahí, aprender, o decir, a punto a ser como esta persona, o tal vez, por qué no uno, superar, ¿no? Superarse también a uno mismo. Así que está muy bueno eso de tener un referente a seguir. Y nada, no sé qué ahora nos puedes decir para este 2022. ¿Qué expectativas tenés que te gustaría para este año? Sea a nivel deportivo como a nivel personal. Claro, y para este año, que sea Dios bendiciéndome siempre con salud, que pueda lograr todos mis objetivos en los estudios, que es en lo que más me estoy enfocando ahora. y volver a entrenar, volver a jugar, así para no estar estática. Conseguir un club, volver a jugar ahí, para hacer lo que me gusta. Sí, bueno, y te deseo muchos éxitos en todo lo que venga ahora en este año, a nivel personal, en lo que es tu hogar, en lo que es el deporte, que es tan importante, y en lo que es estudios, así que adelante con eso, que seguramente vas a llegar a tu objetivo. Y nada, hasta acá llegamos. Muchas gracias Belén por darnos este espacio para compartir con nosotros desde Bolivia, así que un placer tenerte. Y como dije, esto es para Deporte 2022. Y mi nombre es Milena, y será hasta la próxima. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, genial.